Muy bien, tenemos un voto. De acá en más, con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, el presidente Javier Milei está en el Foro Internacional de Davos, Suiza, donde va a hablar hoy por primera vez frente al foro, que considera un enclave en socialismo, va a ir a defender las ideas libertarias, pero se va a reunir también cara a cara con Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, que se encuentra en esa misma pequeña ciudad de los Alpes suizos, pero ya Cristalina Georgieva ayer en declaraciones a la prensa dijo que eran muy auspiciosos, usó una frase muy usada en inglés que es so far so good, que es hasta ahora vamos bien, vamos muy bien, dijo Cristalina Georgieva respecto a la situación de la Argentina y de las medidas concretamente que tomó Javier Milei, por entender, según Cristalina Georgieva, que ataca dos problemas fundamentales como es el déficit fiscal y también el problema de la falta de reservas del Banco Central, pero Cristalina Georgieva, siendo la titular del Fondo Monetario en esa declaración, también dijo hay que atender la situación de los más vulnerables, que no es lo que está pasando en la Argentina en el día de hoy, lo que hizo ayer Luis Caputo, el Ministro de Economía, que forma parte también de la comitiva de Javier Milei, uno de los grandes ausentes del debate en el Congreso Nacional, una de las figuras que no acudió al Congreso ni Caputo ni tampoco Nicolás Pose, que es una figura de mucho peso dentro del entorno de Javier Milei, es nada menos que el jefe de gabinete, pero que sin embargo no fue tampoco al Congreso a defender la mega ley ómnibus. Lo que hizo Caputo fue retuitear un pizarrón con una leyenda que dice que estamos mal, pero estamos mejor que antes, porque antes estábamos bien, pero era mentira, pero ahora estamos mal y eso es una verdad, que eso hace que estemos mejor que antes, dice Caputo. Mientras que hay impaciencia de parte del equipo de Javier Milei por el debate y los tiempos que está insumiendo el Congreso Nacional. La verdad es que es fruto del propio armado lo que mandaron al Congreso, no tanto de algún tipo de inacción por parte del Congreso, más bien todo lo contrario, están sesionando en sesiones extraordinarias en el mes de enero con una agenda muy compleja por la forma en que diseñó todo lo que mandó al Congreso Javier Milei y su equipo, particularmente Federico Sturzenegger. La decisión de meter dentro la discusión de lo que se considera prioritario en materia económica para subir la recaudación y recortar el gasto para alcanzar rápidamente el equilibrio fiscal, que es lo que pretende mi ley, viene tapada una enorme cantidad de otras cuestiones que hacen que el debate sea muy difícil, incluso el debate del decreto de necesidad de urgencia que está dentro de la ley ómnibus, o sea, tenés por un lado, apruebas el decreto de necesidad de urgencia que modifica 300 normativas y después tenés la ley ómnibus, que plantea una delegación de facultades gigantescas en manos del Poder Ejecutivo por por lo menos dos años, prorrogable por otros dos, que dispone que todas las empresas públicas podrían ser privatizadas sin necesidad de una ley específica para discutir cada caso individualmente. Una ley ómnibus que además plantea dejar en suspenso todo lo que tiene que ver con la ley de movilidad jubilatoria, que es la que establece algún parámetro y cierta periodicidad en los aumentos a los jubilados. Lo que pide mi ley es suspender la ley de movilidad y dejar librado a su discrecionalidad cuando, cómo aumenta los haberes jubilatorios. Este es uno de los factores que David Callón, que viene siguiendo todo el debate de estos días, dice que es de los más difíciles en la discusión con los bloques opositores cuyo voto van a necesitar. Piensen, y yo insisto con esto, tiene 38 votos en una Cámara de 257 diputados. Entonces necesita generar consensos. El problema es que manda una ley que un artículo dice aprueba hacer el decreto de necesidad de urgencia, el decreto es el que tiene entre otras cuestiones todo lo vinculado a las cuestiones laborales, la extensión del periodo de prueba, la eliminación de las multas por los despidos, la baja de las indemnizaciones, lo que tiene que ver con la modificación de todo el sistema de salud en términos de desregular por completo la competencia entre obras sociales y las prepagas. Cambian también, por supuesto, algunos ingresos los sindicatos por el tema de los aportes, las cuotas sindicales, etc. Bueno, todo eso y muchas otras normativas están dentro del DNU. La ley ómnibus plantea todo lo que tiene que ver, como les digo, con las cuestiones impositivas, las retenciones, el blanqueo, todo lo que tiene que ver con la moratoria de deudas impositivas, etc., la privatización de empresas, más adicionalmente la ley de salud mental, la modificación del Código Civil y Comercial, más todo lo que se está discutiendo respecto a los institutos culturales, el INCA. Bueno, todo eso es una única ley que contiene, además, el decreto de necesidad de urgencia, que el decreto de necesidad de urgencia lo que están diciendo es todo por sí o por no, más todo ese debate. Javier Milei dice que se está quejando, de hecho dijo Adorni, además todos dicen, bueno, está subiendo el dólar, los dólares paralelos, se genera nuevamente un problema de la brecha, esto abre expectativa de que tenga que haber una nueva devaluación en el mes de marzo, ya en una situación súper inflacionaria, después se espera un alivio, pues se espera una cosecha récord y cuyos ingresos van a empezar en marzo o abril, pero en ese contexto dicen, no, la culpa del Congreso es que se demora, en lugar de haber hecho algo más acotado a los fines de lo que buscan, le están diciendo al Congreso, dame de golpe todo esto a todo o nada. Bueno, vamos a ver cómo se abre una discusión, ya los plazos de lo que tiene que ver con el mes de enero, calculaba David que ya no tiene tiempo de dictaminar la Cámara de Diputados y por los tiempos que hace falta para el Senado para que todo esto termine antes del 31 de enero. Lo que sí van a hacer ahora es apurar el acelerador y plantear que se vote, el sábado quieren votar y hacer una sesión el sábado en la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para desalentar también el impacto del paro de la CGT, la CGT va al paro el miércoles de la semana que viene, miércoles 24, un paro de 12 horas, que va a haber transporte dicen para que la gente se pueda movilizar, hay alguna discusión pero parece improbable de anticipar el paro en caso de que la sesión efectivamente se haga el sábado en la Cámara de Diputados. Mientras que el gobierno plantea una situación de mucha dureza con los sindicatos. Por un lado salió a promover mi ley y también Patricia Burrich, la línea 134, donde tomarán denuncias anónimas para trabajadores que puedan ser intimidados en caso de querer ir a trabajar o que los fuercen por ejemplo a adherir al paro, van a intentar nuevamente algo que seguramente se va a caer en la justicia rápidamente que es cobrarle otra vez por el operativo de seguridad que lleguen a montar para la marcha, como hizo Patricia Burrich ya con la marcha anterior que hubo a los tribunales. Y además en represalia por el paro decidieron dejar en suspenso la convocatoria de salario mínimo vital y móvil que se utiliza de referencia sobre todo en el sector informal que es al que más le está costando acompañar la inflación y que está tan planchado pero tan planchado que no alcanza los 160.000 pesos cuando la canasta básica de pobreza es 500.000 pesos. Pero bueno, dado que va a venir el paro del miércoles la semana que viene, en represalia por esto el gobierno decidió dejar en suspenso la convocatoria que tendría que discutir cómo y cuándo suben, si es que lo hacen, el salario mínimo vital y móvil.